¿Qué pasa cuando yo te diga ahora? Me da goleja que uno quita la música cuando yo diga Yo soy el dueño de mi espectáculo Está grabando todo, ¿no? No pasa nada, graba, tranquilo No, no te lo hice para alimentarte Pues de hecho pueden Si en este rato que yo estoy aquí Con los demás no, pero conmigo Pueden sacar fotos, todo lo que quieran Grabar vídeos, todo lo que quieran Saquen fotos, grabar vídeos Mañana lo enseñan y dicen Estoy en los roparos ¡Bien! Buenas tardes Es un placer para mí Estar aquí La verdad que hubiera estado mejor en casa Pero Es que me da por ahí cuando dices Es un placer para mí, mentira Voy a estar en el sofá tranquilo Estando aquí haciendo su normal ahora aquí Pero bueno, todo lo que sea por comida Yo me monto, ¿no? No sabía si quitarme la camiseta porque al final acá adoptamos un instituto en nuestro público Bueno, en un save su IFP, ¿no? Y... Cada vez lo ponen más iniciales Es como los gay pride Cada vez lo ponen más... Con los centros igual Y bueno, estoy en un centro que a mí me enorgullece mucho Porque es de San Manrique, que es de Lanzarote Que es la figura más importante de mi tierra Un aplauso para el cáncer Un aplauso para San Manrique Que es San Manrique Que es San Manrique Ha sido el líder El líder indiscutible en Lanzarote De la gran estafa que hemos formado nosotros Juan... 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 Juan...